Bienvenidos a este Bibliocirco en este 2020, donde vamos a disfrutar un poco de la literatura. Hoy vamos a trabajar de la selva a la casa. ¿Qué es de la selva a la casa? Son esos pequeños detalles que nos sirven para emocionarnos, mantener toda nuestra alegría. Y hoy les voy a compartir lo que para mí es el museo de mí mismo. Son esos objetos pequeños que guardamos por amor, porque nos sirven para recordar a alguien. Y hoy les voy a mostrar con delicadeza todos estos pequeños detalles que traje. El primero es Pinocho. Acá tengo un Pinocho que me trajeron desde Bélgica. Y por cierto, el libro de Pinocho, de Carlos Colodi, con las ilustraciones de Roberto Inocenti. Todos los otros libros que hacen parte de mi biblioteca personal y que me encantan. Acá tengo un regalo que me trajeron de Portugal, unos amigos que ustedes verán más adelante, que se llaman Jabru. Y acá está el primer dragón que hice con un toque especial. Esto es un regalo que me dio mi esposa. El primer regalo que me dio mi esposa, hecho por una gran artesana que ya no nos acompaña, que se llama Viviana Correa. Está el anillo de matrimonio. No podía faltar nuestro anillo de matrimonio. Una argolla sencilla que no nos la ponemos en los dedos porque lo único que hace es recordarnos que somos dos personas que se aman. Acá hay una medalla, una medalla muy especial que me regalaron cuando fui el juez general de un evento internacional. Me la dieron porque fui la primera persona que expulsó a un jugador que no se podía expulsar en un deporte que se llama el tenis de mesa. Acá está Saltimbanco del Circo del Sol. Y ese Saltimbanco me lo regaló un hombre que también hizo parte del Teatro de Medellín que se llama Ramiro Tejada. Ya no está con nosotros. Acá hay un árbol. Me encantan los árboles, este árbol de la vida. Y este árbol de la vida es un árbol hecho mi último trabajo. El último trabajo que he hecho en láminas. Soy artesano también. Y, por supuesto, está la caladora con la que le doy vida a cada una de las figuras. Me encanta nada más y nada menos que Don Quijote de la Mancha. Y acá tengo unos Quijotes que me han traído desde España. Ahí los pueden ver. Son regalos de amigos que llenan mi corazón. Un águila. Esa águila es la primera águila que hice también de un toque especial. Y, por supuesto, está nada más y nada menos que Alicia en el País de las Maravillas, una versión que hicimos para que los niños sordos pudieran tener una secuencia de la obra sin texto, solamente con la imagen. Así que tenemos un trabajo de detalles, pequeños detalles. Y, por supuesto, me faltaba nada más y nada menos que el guardián de mi casa. Este gran guardián lo dejo todos los días en la puerta. Sueño que él en la noche crece y crece y crece y protege la casa. Y está ahí. Es mi guardián. Así que este es mi museo, un pequeño museo de mí mismo, donde están los regalos de mis amigos, los objetos que he conseguido con todo el amor y los cuidados que he tenido para preservarlos hasta hoy. Y ahora vamos a disfrutarnos algo que tenemos en el Biblio Circo, que es de la selva a la casa, con una parte pequeña de la muerte de Chircán, uno de los aspectos fundamentales del Libro de la selva. Así que disfrutemos esta parte de la lectura del Libro de la selva con la muerte de Chircán. El plan de Mowgli era sencillísimo. Consistía, su propósito, en trazar un gran círculo al subir, llegar a la parte alta del barranco y entonces hacerlo descender a los toros, atrapando a Chircán entre estos y las vacas. Porque sabía perfectamente que después de haber comido y bebido bien, no estaría en disposición el tigre de luchar ni de encaramarse por los lados del barranco. Amansaba ahora a los búfalos con sus voces. Y Aquila se había quedado bastante rezagado, no ladrando más que una o dos veces para que la retaguardia apretara el paso. El círculo que trazaban era enorme, vastísimo, porque no querían acercarse demasiado al barranco y que Chircán se diera cuenta de su presencia. Al fin reunió Mowgli en torno suyo al azorado rebaño en lo alto del barranco, sobre una rápida pendiente cubierta de hierba que iba a confundirse en su extremo con el mismo barranco. Desde aquella altura, y mirando por encima de las copas de los árboles, podía verse abajo la extensión del llano. Pero lo que Mowgli miró entonces fueron los lados del barranco, viendo con no poca satisfacción que se elevaban casi perpendicularmente y que las vides y enredaderas que de ellos colgaban no podían prestar apoyo suficiente a un tigre, en el caso de que por allí quisiera huir. —¡Déjalo resollar, Aquila! —dijo levantando una mano. —¿No han hallado aún el rastro? —¡Déjalo resollar! Tengo que anunciarle a Chircán lo que se le viene encima. Ya lo hemos cogido con la trampa. Hizo bocina con las manos. Gritó hacia el barranco, lo cual era casi como gritar en la boca de un túnel, y el eco de su voz fue repercutiendo de roca en roca. Al cabo de largo rato, contestó el vago soñoliento gruñido de un tigre, harto ya y que despierta de su sueño. —¿Quién llama? —dijo Chircán. Y a su voz, un espléndido pavo real voló desde el fondo del barranco, dando chillidos al huir. —¡Yo! ¡Mowgli! —ladrón de reces, ya es hora de que te vengas conmigo al consejo de la peña. ¡Ahí va! ¡Lánzalos, Aquila! ¡Abajo! ¡Rama! ¡Abajo! El rebaño se quedó un instante quieto al borde de la pendiente. Pero Aquila lanzó a plenos pulmones su grito de guerra y se precipitaron todos uno tras otro, como navíos que se lanzan a una corriente mientras la arena y las piedras saltaban en torno suyo. Una vez comenzada la carrera, no había modo de pararla, y aún antes de llegar al cruce del torrente, Rama sintió ya el rastro de Chircán y muqueó. —¡Ah! —dijo Mowgli que iba en el montado. —¡Por fin te enteras, eh! Y en la luz de negros cuernos, hocicos espumosos y ojos de mirada fija, pasó rápido por la torrentera como peñascos arrancados en épocas de lluvia, mientras los búfalos más débiles eran empujados hacia los lados, donde al pasar arrancaban las enredaderas. Ya sabían todos qué clase de labor les esperaba. Era aquello la terrible embestida de un rebaño de búfalos, contra la cual no hay tigre que pueda pensar si quieren resistir. Oyó Chircán el ruido atronador de las pezuñas. Se levantó y caminó con pesadez torrentera abajo, mirando a ambos costados en busca de huida. Pero los lados del cauce parecían cortados a pico, y tuvo que quedarse allí, sintiendo el abotagamiento producido por la comida y la bebida, deseando entonces cualquier cosa menos tener que batirse. El rebaño pasó chapoteando por la laguna que él acababa de abandonar, mugiendo hasta hacer retumbar todo el estrecho recinto. Mowgli oyó otro mugido que contestaba desde el extremo inferior del barranco. Vio a Chircán volverse. El tigre sabía que, en último caso, era mejor esperar a los otros que vérselas con las vacas y terneros. Y entonces Rama lo echó por tierra, tropezó con él y siguió adelante pasando por encima de una masa blanda y con los demás toros detrás, que iban pisándole casi. Cayó sobre el otro rebaño con tal furia que los más débiles búfalos fueron levantados al aire por completo con el choque que se produjo al encontrarse todos. La embestida arrastró ambos rebaños hacia la llanura, dando cornadas, coces y bufidos. Esperó Mowgli el momento oportuno y, apeándose de rama, comenzó a repartir golpes a diestra y siniestra con el palo que llevaba. Pronto, Aquila, divídelos, sepáralos o si no van a pelearse unos con otros. Llévatelos, Aquila. ¡Ay! ¡Rama! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, hijos míos! Poco a poco, ahora poco a poco, ya ha terminado todo. Aquila y el hermano Gris corrieron de un lado a otro mordiendo las patas a los búfalos y, aunque el rebaño se volvió en redondo, con intención de embestir de nuevo barranco arriba, Mowgli logró hacerlos dar la vuelta y rama y los demás lo siguieron hacia los pantanos. No hacía falta que pisotearan más a Cherkán. Estaba muerto y los milanos iban acudiendo ya para devorarlo. ¡Hermanos! ¡Ha muerto como un perro! Dijo Mowgli, buscando el cuchillo que, desde que vivía entre los hombres, llevaba siempre pendiente del cuello y metido en una vaina, pero tampoco se hubiera batido cara a cara. ¡Buen efecto va a ser su piel puesta sobre la peña del consejo! ¡Manos a la obra y pronto! Jamás a un muchacho criado entre los hombres se le hubiera ocurrido ni por sueño desollar él solo un tigre que medía tres metros de largo. Pero pronto, mejor que nadie sabía, Mowgli, cómo está pegada al cuerpo la piel de un animal y, por lo tanto, el modo de arrancarla. No obstante, como la labor era ruda, Mowgli cortó y desgarró regañando entre dientes por espacio de una hora, mientras los lobos lo contemplaban con la lengua colgando o se acercaban para dar tirones a la piel cuando él lo mandaba. De pronto, se apoyó en su hombro una mano y, levantando los ojos, vio a Buldeo con el viejo mosquete. Había contado en la aldea a los chiquillos del pánico que se apoderó de los búfalos y Buldeo salió malhumorado, movido solo por el vivo deseo de imponer a Mowgli un correctivo por no haber cuidado mejor el rebaño. Los lobos se eclipsaron en cuanto vieron venir al hombre. —¿Qué locura es esta? —dijo Buldeo, incomodado. —¿Y te figuras que tú vas a poder desollar un tigre? —¿Dónde lo mataron los búfalos? Y por añadidura es el tigre cojo, por cuya cabeza se han ofrecido cien rupias. —Bien, bien, haremos la vista gorda en eso de que hayas dejado escapar el rebaño. Y tal vez te dé yo una de las rupias como premio cuando hayas llevado la piel de canjiwara. Se tanteó la ropa buscando un pedazo de acero y un pedernal, y se acercó para quemarle los bigotes a Chircan. La mayor parte de los cazadores indígenas practica esta operación para evitar que el espíritu que suponen que habita en el tigre los persiga luego. —¡Eh! —dijo Mogli entre dientes mientras arrancaba la piel de una de las patas del tigre. —De modo que piensas llevarte la piel a canjiwara para recibir el premio y luego tal vez me des una rupia. —Pues bien, se me antoja que esa piel voy a necesitarla yo para mi propio uso. —¡Eh, viejo, aparta ese fuego! Y así es como hablas al jefe de los cazadores de la aldea. A la suerte y a la ayuda que te ha prestado la invisibilidad de tus búfalos debes cuanto has hecho. Bien se ve que el tigre acaba de darse un hartazgo, o de lo contrario estaría ahora cinco legues de distancia de este sitio. Ni siquiera puedes deshollarlo bien. Y a pesar de eso tú, que no eres más que un pillete, vienes a decirme a mí, a Buldeo, que no le queme los bigotes. —Mira, Mowgli, no voy a darte ni un ana como premio. Lo que te daré será una buena paliza. —¡Suelta el tigre! —¡Por el toro que me rescató! —dijo Mowgli, que estaba entonces luchando para llegar hasta el hombro de la fiera. —¿Te figuras que voy a estar toda la tarde charlando contigo, mono viejo? Ven acá, Aquila. Líbrame de este hombre que me está molestando. Buldeo, que continuaba aún inclinado sobre la cabeza de Chirkan, se halló de pronto tendido sobre la hierba, con un lobo gris encima, mientras Mowgli seguía deshollando como si en toda la India no hubiera nadie más que él. —Sí —dijo este entre dientes—. Tienes mucha razón, Buldeo. Nunca habrás de darme ni un ana en premio. Entre este tigre, Cojo y yo había un duelo pendiente, un duelo antiguo, muy antiguo, y yo he vencido. Hablando con entera imparcialidad, hay que reconocer que si Buldeo hubiera tenido diez años menos, habría medido sus fuerzas con las de Aquila al haberse hallado con él entre los bosques. Pero un lobo que obedecía las órdenes de aquel muchacho, que tenía duelos pendientes con tigres devoradores de hombres, no era un animal como los demás. Aquello era arte de encantamiento, magia de la peor clase —pensó Buldeo— y tuvo sus dudas respecto a si el amuleto que llevaba pendiente del cuello bastaría para protegerle. Se quedó, pues, tendido como paralizado, esperando a cada instante ver a Mowgli convertirse también en tigre. —¡Mahajara! ¡Gran rey! —dijo por fin con voz ronca y tan bajo que parecía un susurro. —¿Qué? —contestó Mowgli sin volver la cabeza, sonriéndose un poco con aire satisfecho. —Soy un anciano. Ignora que fueras algo más que un zagal. ¿Me permites que me levante y me vaya? —¿O va a hacerme pedazos ese servidor que tienes a tus órdenes? Vete, vete en paz. Pero otra vez no te metas con mi casa. Suéltalo, Aquila. Se fue Buldeo cojeando hacia la aldea, tan a prisa como pudo, mirando hacia atrás por encima del hombro para ver si Mowgli se metamorfoseaba en algo que causara espanto. Luego, al llegar, refirió un cuento de magia y encantamientos y brujerías que hizo que el sacerdote se pusiera muy serio. Mowgli siguió en su labor, pero se acercaba ya el anochecer cuando entre él y los lobos acabaron de separar del cuerpo del tigre la enorme y vistosa piel. Ahora, observó, hay que esconder eso y hacer que los búfalos vuelvan a casa. Ayúdame a reunirlos, Aquila. Se agrupó el rebaño a la luz dudosa del crepúsculo y se dirigió hacia la aldea. Pero al llegar cerca de ella, vio Mowgli algunas luces y oyó cómo en el templo estaban tocando las campanas y soplando, además, en caracolas marinas. La mitad de la población parecía esperarle a las puertas del lugar. Esto será porque he matado a Chir Khan, dijo para sí Mowgli. Pero una lluvia de piedra silbó en sus oídos al mismo tiempo que los aldeanos le gritaban, ¡hechicero, hijo de una loba, diablo de la selva, márchate, márchate de aquí enseguida. Si no quieres que el sacerdote te cambie otra vez en lobo, ¡dispara, buldeo, dispara! Hizo fuego el mosquete con gran estruendo y uno de los búfalos jóvenes lanzó un mugido de dolor. Otro hechizo, gritaron los aldeanos, ¡él ha desviado la bala! ¡Ese búfalo es el tuyo, buldeo! ¿Pero qué significa eso? Dijo Mowgli asorado al ver que arreciaba la lluvia de piedras. No dejan de parecerse a los de la manada esos hermanos tuyos, dijo Aquila, sentándose gravemente. Se me antoja que si las balas tienen algún significado, la intención de esta gente es la de arrojarte fuera del lugar. ¡Lobo, lobato, márchate! Gritó el sacerdote agitando una ramita de la planta sagrada que llaman Tulsi. ¡Ah, otra vez! La anterior fue porque era un hombre, esta porque soy un lobo. ¡Vámonos, Aquila! Una mujer, Mesúa, corrió hacia el rebaño y gritó, ¡hijo mío! ¡Hijo mío! Dicen que eres un hechicero, que si quiere puede transformarse en fiera. Yo no lo creo, pero márchate, porque si no, te van a matar. Buldeo dice que eres un brujo, pero yo sé que tú no has hecho más que vengar la muerte de Natú. ¡Atrás, Mesúa! ¡Vuelve atrás o te apedrearemos! Gritó entonces la multitud. Mowgli sonrió con sonrisa forzada y breve, porque una piedra acababa de darle en la boca. ¡Retrocede, Mesúa! Añadió. Eso es uno de aquellos estúpidos cuentos que inventan al anochecer bajo la sombra del árbol. Al menos te habré pagado la vida de tu hijo. ¡Adiós! Y corre cuanto puedas, porque voy a lanzar el rebaño contra ellos con más velocidad que la que llevan los pedazos de ladrillo que me arrojan. No soy ningún brujo, Mesúa. ¡Adiós! Ahora, Aquila, júntame otra vez el rebaño. No ansiaban los búfalos otra cosa más que volver a la aldea. Apenas si necesitaron que los azuzara Aquila para lanzarse como un torbellino a través de las puertas, dispersando a la multitud a derecha e izquierda. ¡Cuéntenlos! Gritó Mowgli con aire desdeñoso. ¡Podría ser que se les hubiera robado alguno! ¡Cuéntenlos! Porque esta es la última vez que he de apacentarlos. ¡Queden con Dios, hijos de los hombres! Y agradezcanle a Mesúa que no vaya yo también con mis lobos a cazarlos en mitad de su calle. Volvió a la espalda y echó a andar con el lobo solitario. Y como se le ocurriera mirar a las estrellas, se sintió entonces verdaderamente feliz. Se acabó para mí el dormir, dentro de una trampa. Aquila, recojamos la piel de Chircán y vámonos. No causemos a la aldea el menor daño. Tengamos en consideración lo bien que Mesúa se ha portado conmigo. Al elevarse la luna sobre la llanura, dando a todas las cosas un tinte algo lechoso, vieron con terror los aldeanos como Mowgli, acompañado de dos lobos y con un fardo sobre la cabeza, corría a campo traviesa con aquel trote característico del lobo que se traga las leguas como nada. Entonces echaron al vuelo las campanas y soplaron en las caracolas marinas con más fuerza que nunca. Lloró Mesúa y Boldeo comenzó a adornar con tales primores la historia de sus aventuras en la selva que acabó de decir que Aquila se había erguido en dos pies hablando como un hombre. Empezaba a descender la luna cuando Mowgli y los dos lobos llegaron a la colina en que estaba la peña del consejo y se pararon ante la caverna de mamá loba. Me han arrojado de la manada de los hombres, madre, dijo Mowgli, pero he cumplido mi palabra y vengo con la piel de Chircán. Salió mamá loba de la caverna, andando con dificultad y llevando tras de sí a los cachorros y sus ojos brillaron vivamente en cuanto vio la piel. Ya le dije aquel día en que metió la cabeza y los hombros en esta caverna yendo en tu busca para matarte. Renacuajo mío, ya le dije que el cazador sería cazado un día u otro. Bien lo has hecho. Muy bien hermanito, dijo una voz profunda, allá en la espesura. Ya te echábamos de meno en la selva y Bagheera vino corriendo hasta tocar los desnudos pies de Mowgli. Juntos subieron a la peña del consejo y sobre la roca llana en que solía ponerse Aquila, tendió Mowgli la piel sujetándola luego con cuatro pedazos de bambú. Se echó sobre ella Aquila y lanzó el antiguo grito del consejo. Miren lobos, miren bien. Exactamente como dijo cuando por primera vez le llevaron allí a Mowgli. Desde el día en que Aquila había sido destituido, la manada se había quedado sin jefe, cazando y luchando como mejor le parecía. Pero aún contestaban a aquel grito por costumbre y aunque fueran algunos, cojos por culpa de las trampas en que habían caído y otros arrastraran una pata por haber sido heridos en ella de un balazo o estuvieran sarnosos por haber comido algo malo o finalmente se hubieran extraviado, los que quedaban vinieron todos al consejo de la peña y vieron la piel rayada de chircán tendida sobre la roca y las enormes garras colgando al extremo de las patas que se balanceaban vacías. Entonces fue cuando Mowgli compuso una canción sin rimas, una canción que se le vino a los labios espontáneamente y comenzó a cantarla a grandes voces, arrojándose sobre la piel y llevando el compás con los talones hasta que se le acabó el aliento y mientras tanto el hermano gris y Aquila aullaban entre las estrofas. Miren bien lobos, miren bien, dijo Mowgli cuando hubo acabado. He cumplido mi palabra. Y los lobos ladrando como perros dijeron, sí. Y uno de ellos lleno de cicatrices y desgarrones en la piel aulló. Vuelve a guiarnos Aquila, vuelve a guiarnos hombrecito, porque ya estamos aburridos de vivir sin ley y quisiéramos ser de nuevo el pueblo libre de otros tiempos. No, murmuró Bagheera, bien pudiera ser que se evocaran esos otros tiempos. Cuando estén hartos, acaso les vuelva la locura de antes. No en vano se llaman pueblo libre. Por la libertad lucharon y suya es. Devórenla, lobos. De la manada de los hombres y de la de los lobos me arrojaron, dijo Mowgli. En adelante cazaré solo en la selva. Y nosotros contigo, dijeron los cuatro lobatos. Así pues, se marchó Mowgli y cazó con ellos en la selva a partir de aquel día. Pero no siempre estuvo solo, ya que algunos años después, cuando se hizo hombre, se casó. Más, desde entonces su historia es ya para personas mayores. Y aquí está la canción que compuso Mowgli sobre Chirkan. La canción de Mowgli es esta. Yo, el mismo Mowgli, soy quien la canta. Que la selva preste oído a lo que he hecho. Chirkan dijo que me mataría. Que me mataría. Que ante las puertas de la aldea, la luz de la luna, mataría a Mowgli, la rana. Comió y bebió. Bebe mucho, Chirkan. Porque ¿cuándo será que vuelvas a beber? Duerme y sueña con mi muerte. Solo estoy entre los prados. Hermano Gris, vente conmigo, ven. Ven, lobo solitario, que hay aquí, casa mayor. Recoge a los enormes búfalos machos, a los toros de piel azul y ojos coléricos. Llévalos de un lado a otro, obedeciendo mis órdenes. Su merced duerme bien aún, Chirkan. Despierta. Ah, despierta. Estoy yo aquí y detrás de mí están los búfalos. Rana el rey de ellos. Hirió el suelo con una de sus patas. Agua de huaingunga. ¿A dónde fue Chirkan? No, es él como Iki, que puede agujerear la tierra. No es como Maw, o el pavo real, para poder volar. No es como Maw, el murciélago que se cuelga de las ramas. Bambúes que crujen todos a la vez. Dígame, ¿a dónde fue a esconderse? Oh, allí está. Oh, allí está. Bajo las patas de rama, yace el tigre cojo. Levántate, Chirkan. Levántense y mátame. Ahí tienes carne. Québrale el cuello a los toros. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de este espacio en el cual les compartimos la muerte de Chirkan, una de las partes de este libro fascinante que es nuestro libro de este año en la fiesta del libro y la cultura, el libro de la selva de Roger Kipling. Muchas gracias. 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 Gracias.